Yo soy nacida en el campo, por eso soy campesina, donde se mira ganao y caballo por madrina, soy bien buena en el corral, mejor soy en la cocina, para hacer un picadillo de pecho con la asesina. Yo soy nacida en el campo, por eso soy campesina, donde se mira ganao y caballo por madrina, soy bien buena en el corral, mejor soy en la cocina, para hacer un picadillo de pecho con la asesina. Atencer una cachapa que quede suave y divina, no me gustan las rochelas ni con pinches con vecina, no me van a ir en las casas de pierna de carabina, siempre ando trabajando, eso para mi rutina. A las cinco de la tarde con la brisa vespertina, me prendo humo al ganado, después encierro la gallina, y con el sol yo ocultado a punto de que de clima, canto un pasaje llorado con buena melodía y rima. Música Por ser nacida en el campo, soy la veguera genuina de sombrera y alpargata, y en el llano de la encina, la que va dejando señas de huellas con de camina, que le sirven de reseña a las que se me abecina. Por ser nacida en el campo, soy la veguera genuina de sombrera y alpargata, y en el llano de la encina, la que va dejando señas de huellas con de camina, le sirven de reseña a las que se me avecina. Por ser nacida en el campo, es que yo les hablo a Sina, con ese acento montuno que el llanero no refina, por eso mi canto criollo a mi ya no se destina, y orgullosa representa mi estirpe de campesina. Llanura de mis anhelos, eres parte de mi vida, yo te seguiré cantando hasta el día de mi partida, con la esperanza de verte plena, llena y complacida, dejo mi canto flamado entre bordones y primas. Llanura de mis anhelos, eres parte de mi partida,